Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¿Haciendo qué? Polinización Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Rockeritos, ¿están cansados? ¡No! Entonces, ¡vamos de nuevo! Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¿Haciendo qué? Poli...